Empresas como Oxxo no deben pagar menos luz que un hogar, López Obrador El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que su iniciativa de reforma eléctrica enviada al Congreso es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, además denunció la entrega de concesiones a empresas particulares como Oxxo, ya que pagan menos luz que hogares, su mañanera acusó que de manera perversa se abandonaron las plantas de la CFE para que se convirtieran en chatarra y así el mercado se absorba por las empresas privadas extranjeras destacó que la Comisión Federal de Electricidad es del pueblo, es de todos los mexicanos y no es posible que esas empresas que no pagan por la transmisión y tienen subsidio, ya que empresas comerciales como Oxxo pagan menos por la luz que lo que paga un hogar de una clase popular o una clase media, informó López Obrador López Obrador dijo que no se afecta a ninguna empresa, no se expropia a ninguna empresa es nada más mantener un equilibrio para que la Comisión Federal pueda salir adelante porque ahora solo está subsidiando a las empresas particulares, comprando la energía eléctrica a precios elevadísimos a las compañías extranjeras, pero además con el truco de que esas compañías particulares no pagan por la transmisión de la energía eléctrica que producen, es un subsidio que tienen que pagar la Comisión Federal de Electricidad